No, bueno, yo lo dejo a eso. No, no vayas a por él, Jagger. Mardito, loco, tío. Bueno, dejadme. Ahora la jugada. Yo tengo mi jugada ya. Yo tengo mi jugada ya, yo sé lo que voy a hacer. Y sé exactamente dónde se va a meter. Mirad este hueco aquí. Aquí puso un C4. Pero está arriba. No, sí, sí, lo sé, no, sí, sí, lo sé. Yo quiero... Que no, que no soy cagado. Tengo un plan, pero dejadme hacer mi plan, coño. Que no. Que sí. No, la... Pero, 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 hey. Pero que sí, pero callados, coño. Que estoy tratando de escuchar. Habéis visto cómo funcionó. Habéis visto. Ah, ¿habéis visto o no? ¿Cómo lo sabéis que se iba a poner ahí? ¿Veis? La gente siempre hace lo mismo, tío. Pero, mira, pensé que el C4 lo iba a matar. Pero dejarme a mí. A ver, yo sigo leyendo por algo, ¿vale? No, no, no. No, no. No, no, no. Lo sabés. No. ¡Gracias! ¡Uh! ¡Me hice la partida! ¡Cómo mola, tío! Aquí, Jonathan, aquí hay uno, ¿eh? Ahí hay uno. Ya está, la maté. ¡Oh, Jonathan! ¡Me salvaste! ¡Oh, me salvaste, tío! ¡Me salvaste! ¡Lo vi de milagros! ¡Mira! ¡Me estaba apuntando a mí! ¡Mira, hijo de puta! ¡Qué buen! ¡Hostia, qué buena, chaval! ¡Qué humillación! ¡No! ¡No es que me vaya muy bien! ¡No! ¡Corre por tu vida! ¡No! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Dale, dale, dale! ¡Buenísima, Piki! ¡Tienes al otro, Piki! ¡Mirala ahí! ¡Dale, Piki! ¡Hostia, Piki en la po**, chaval! ¡Se ha cargado un grupito entero en un pasillo! ¡Tienes al fraco que están por ahí! ¡Mirala ahí! ¡Está ahí, Piki! ¡Está ahí, Piki! ¡Buena! ¡Hostia, el Piki, chaval! ¡Qué tremenda jugada, tío! ¡Qué jugador, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!